Hemos estado monitoreando estos olores que se sienten, principalmente se acentúan para lo que es la noche y la madrugada. Hemos hecho nosotros recorridos con diferentes órdenes de gobierno, con lo que es PEMEC, el 57 Batallón de Infantería, Policía Municipal. Se han hecho estos recorridos y hemos estado también pendientes de los llamados que han hecho, en este caso, los delegados. Y se ha ido a hacer un monitoreo de lo que es el ambiente. Se lleva un aparato y se checa la intensidad de estos gases. No se ha detectado ningún gas que pudiera provocar algún problema mayor. Bien, estos olores nosotros no podemos decir de dónde vienen, que lo generan, porque no somos la institución adecuada. Lo que nosotros podemos decir es que realmente, como tal, alguna puga que hubiera, que se estuviera derramando, alguna sustancia de hidrocarburos, como tal, no la hay. Ni tampoco un gas en el ambiente que pudiera ocasionar alguna explosión, algún estallido.